¿Qué es la energía fotovoltaica y la energía solar? ¿Qué es la energía fotovoltaica y la energía solar? ¿Qué es la energía fotovoltaica y la energía fotovoltaica y la energía fotovoltaica? Tenemos el hecho de que una persona que hace una instalación no solamente aprovecha la energía que autoconsume, sino que además puede aprovechar excedentes, puede hacer una venta a red. Hay mil formas, o sea, aprovecha el 100% de la energía generada y no depende para ello prácticamente de nada, porque normalmente, por ejemplo, instalaciones que están inferiores a 100 kW tienen la compensación, que eso está para residencial e industria a 100 kW. A partir de 100 puede hacer venta a energía, o sea, realmente aprovecha el 100% de la instalación. A niveles de su generación lo aprovecha todo, es que no hay desperdicio. O sea, es algo que cualquiera debería de invertir y proponerse el poner placas, lógicamente. Y para los negocios, como he comentado antes, la recuperación de la inversión sin tener en cuenta ayudas de ningún tipo, estamos hablando de que ahora mismo se está recuperando la inversión en aproximadamente tres años. ¿Tres años solo? Tres, tres y medio, tres, tres y medio, dependiendo luego también, cuando hacemos los estudios, que intentemos hacerla eficiente a niveles, lo que se llama a niveles económicos. O sea, que sea una instalación que se amortice rápido. Pero sí, estamos hablando de tres y cuatro años, máximo cuatro. Me imagino que lo primero que hacéis es analizar la factura, los consumos que tiene esa empresa para hacer los cálculos oportunos, ¿no? Claro, por supuesto. Lo primero que hay que hacer siempre es hacer un estudio de su consumo energético. ¿Cuándo consume? ¿Cuánto consume? Porque sabiendo, sobre todo, el cuánto y el cuándo, pues ya se adapta a la instalación. Porque tenemos que tener en cuenta que esa instalación va a estar generando siempre y cuando haya sube. Por la noche no. Si tuviéramos una empresa que abre a las 10 de la noche y cierra a las 7 de la mañana, sería complicado. Aunque no imposible, porque para eso está la acumulación. Pero sería complicado. Entonces, pero cualquier empresa ahora mismo en el sector, como todas las que aquí están exponiendo sus artículos, son empresas que están trabajando aproximadamente 7, 8 de la mañana hasta 6, 7, 8 de la tarde. O sea, es que son cuando aprovechan esa energía. Una empresa que llega, que ya está generando a lo mejor, imaginemos, que está generando la planta a su 10% de potencial. Llega el hombre, esta persona, y cuando ya está generándose, entonces enciende la maquinaria. ¿Qué va a estar consumiendo? Ya sé bien. O sea, eso ya se lo va a estar ahorrando de lo que tiene contratado y de la que está pagando hasta ahora. Y siempre es mucho más rentable el kilovatio ahorrado que el kilovatio vendido o compensado.